Hey mi gente, estamos aquí siempre por la calle de Tepecoya, andamos paseando con el primo Manolito. Esta tarde pues hemos venido acá por el punto de los buses, el Amate, sabemos que es un punto muy estratégico, pues es un punto de encuentro muy estratégico donde igual aquí podemos encontrar los Uber, pasar los micro buses, los buses y todo. Y el primo Manolito esta tarde nos quiere presentar acá un negocio que está aquí a un costado, bueno, cerquita del Amate, pues es donde podemos disfrutar de unas ricas tortas. Vamos a ver Manolito, ¿qué podemos encontrar acá? Venden burtes, tortas, y también tostadas, chicharras. ¿Qué más podemos encontrar en este negocio? Bueno, acerquémonos y me señalás. Hay chocobitos. ¿Qué más nos puede ofrecer? Felatina, hay velo, hay una variedad de golosinas. Puedes visitarnos, miren, aquí estamos cerquita, cerquita del Amate. Y aparte eso que hay sodas y todo eso, aparte que también tenemos una mesita cada, entonces se puede sentar y disfrutar una rica torta aquí al aire libre. Aquí estamos, un ambiente muy tranquilo. Unas ricas tortas. O sea, me cuentas que tiene variedad de tortas. Unas ricas tortas con abocates, frijolitos, su jamón, su carne. Mire, y el primo Manolito es cliente suyo. Claro que sí. Siempre, desde muy pequeño me acuerdo yo que pasa por ahí siempre comprándole dulces. Sí. Así que aquí están. Las culebritas le gustaban. Las culebritas le gustaban, los dulces ácidos. El primo, pregúntale qué más tiene. ¿Qué más tiene? Tenemos zonas. Tenemos también productos. Ah, miren, muy importante también. Eso usted sabe que es muy importante para las mujeres, para los hombres también. Para las categorías. Así que si usted visita este lugar, o sea, acuérdese bien de que le puede preguntar aquí a doña Ana, Ana Leyva, de que digamos, mire, la verdad que desconocíamos esa parte. Mire, la cuestión que como tepecoyense se rebusca, entonces hay que sacar para los frijolitos ahí todo. Bueno, y como les comento, pues aquí estamos con el primo Manolito. Esa tarde lo va un poco apagado el primo Manolito, la puede calor, porque viene el agua también. Bueno, y vamos a seguir por las calles aquí de Tepecoyo, haciendo un poco más de los videos. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, como el primo de Tepecoyo. Así que ahí estamos, bendiciones. También, también. Ah, bueno, ah. A donde quieran visitar. Ajá. Ah, vos estás diciendo que, de que, digamos, que el lugar, que te digan las personas que el lugar quieres que visite vos. Sí. Ajá. Entonces, decíle a la gente que se suscriba a tu canal, decíle. Suscriban ustedes a mi canal, que te llaman Primo de Tepecoyo. Eso. Ajá. Y que visiten acá el lugar donde Doña Ana, mira, que pueden disfrutar de una rica torta. Y también, aparte que hay muchas golosinas y también bebidas. Es la verdad que aquí es muy importante. Ey, apoyémonos siempre. Como Tepecoyo y somos emprendedores. Saludos.